De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos abiertos a dar todos esos frutos A dar tanto, tanto fruto Aquí vamos a nombrar algunos estos días Comenzando el próximo mes, vamos a seguir Pero hoy día acordémonos de darle un ratito Un ratito al señor Extra Para revisar como estuvo mi mes Usted me ha pedido rígalo hermana Porque nos ha servido Nos ha ayudado y hemos dado cuenta Como si no lo dejamos pasar Y reaccionamos y reconocemos Hemos podido ir cambiando Así que esa En ese agradecimiento al señor Vamos a ver su palabra Esta palabra que nos guía Que nos ilumina Y que el Espíritu Santo nos va mostrando Para ayudarnos precisamente También en este reconocimiento De que he hecho durante este mes Y en Romanos 15.32 nos dice De este modo, si Dios quiere Iré a verlos llenos de alegría Y podré descansar en compañía de ustedes Que el Dios de la paz Este con todos ustedes Amén Aquí Pablo Está despidiéndose Y que me enseña De este modo Si Dios quiere Señor, ayúdame Si Dios quiere Aquí estamos Nos veremos Estamos Sí, hermano Que no nos Que se ríen de nosotros Ay, que no Si tú puedes Como me han dicho a mí La vida te enseña Como que si Dios Que Dios aquí Que el Señor allá Tú puedes y vales Claro, yo puedo y valo Y valvo en cuanto el Señor Está conmigo Me ha ayudado Me ha levantado Me ha limpiado Me ha sanado Gracias a Él por eso Señor, si tú Dios Y si tú quieres Aquí estamos Ilumíname Para seguir tu camino Y veamos que vale la pena Ir con esta tendencia del mundo Que tú lo puedes todo Sin preocuparte de nada No, hermanitos queridos Aquí como Pablo Si Dios quiere Ir a verlo Y con alegría Y con alegría De que Él lo ha permitido Y si no lo permite Hermanos queridos Ten clarito Que es porque Hay algo que no era Lo mejor para ti Ni para los que te rodean Y Él te va a fortalecer Para salir adelante Que en vez de un día Él te va allá Él te levanta Y te dice Por ahí no Pero fortaleza Aquí Y te muestro otro camino Y si eres humilde Y soy humilde Y decir ¿Por qué tanto inconveniente En este camino No pasa? Hay algo Humildemente reconocer Y ver otra cosa Y cuando yo decido Y veo eso El Señor me va a dar la luz Mira no había visto esto No había visto esta posibilidad Y esa es Esa posibilidad de Dios Y hoy día ¿Qué fruto? El fruto del gozo El gozo de eso De reconocer El amor El camino del Señor Que ese fruto del gozo Se note Que se note En tu expresión En tu vida En tu forma De llevar a los demás Llevando unión Llevando paz Llevando alegría Ese es el fruto Que el Señor Quiere que te comparta Señor Ayúdame a compartir Este gozo De tu amor Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar de amor Es esa luz Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús La luz Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz La luz de Jesús Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar de amor Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús 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 Es esa luz, la luz de Jesús